espero que estén muy bien y que se la estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo a cómo grabar un vídeo en nuestra historia aproximadamente un minuto ahorita los voy a ir mostrando en cómo voy a pasar el vídeo bueno primero que nada nos vamos a ir a esta opción que dice agrega historia la historia vamos a estar en nuestro facebook normalmente no estamos y le vamos a dar agrega a historia después de eso nos vamos a esta opción que dice selby y nos va a aparecer donde estamos nosotros volteamos la cámara está estoy grabando fuera de casa estoy en él en la calle y lo primero que tú debes de hacer es darle o presionarme a este botón blanco que tenemos aquí al momento de presionar van corriendo ahí como un como una manchita va corriendo va corriendo y aproximadamente esto es lo que dura un minuto tú puedes pararlo en 10 5 segundos 10 11 segundos 40 segundos 59 segundos lo para sin ningún problema a mí no me va a aparecer vida porque estoy grabando con el programa y como que es incompatible con el programa y esto entonces ya que te parece eso lo siguiente que se va a los siguientes que se va a aparecer a ti cuando estás grabando si cuando estás grabando y sueltas a mí me va a pasar el error de captura después de eso te va a reproducte vamos a dar una opción cita en la cual te va a reproducir el vídeo sin te va a reproducir y abajo a como por donde está esta carita abajo te va a aparecer compartir en historia le das un cuadro grande que dicen compartir historia y ya está no sería todo de este vídeo tutorial